Muy buenas tardes diputadas y diputados, para dar inicio a esta reunión del trabajo solicito amablemente al diputado secretario Ulises Martínez Trejo, tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Gerardo Peña Flores, diputado Joaquín Hernández Correa, diputado Manuel Canales Bermea, diputada Rosa María González Azcárraga, diputado Florentino Arón Sáenz Cobo, diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez y el de la voz Ulises Martínez Trejo. Hay una asistencia de siete integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el coro requerido para celebrar la presente reunión del trabajo. Habida cuenta de que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 16 horas con 25 minutos de este 17 de junio del año 2020. Ahora bien, le pido al diputado secretario tenga bien dar lectura y poner a consideración del proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración de coro y apertura de la reunión de trabajo. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, análisis y dictaminación de los siguientes asuntos. Uno, iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipa, doctora Avelia Patricia Silva Delfín, para que informe a esta soberanía las estrategias, acciones y medidas tomadas para continuar con la prestación de servicios de guarderías para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. Dos, iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que consideren reinstalar la Oficina de Atención y Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de acercar, defender y proteger los derechos de los consumidores matamorenses. Una vez conocido el proyecto del orden del día, procederé a someterlo a la consideración de los integrantes de esta comisión, quienes estén a favor del mismo, sírvanse de manifestarlo levantando su mano derecha. Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento por unanimidad. Ahora bien, iniciemos con el análisis de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la delegada del IMSS en el Estado de Tamaulipas, doctora Bella Patricia Silvia Delfín, para que informe a esta soberanía las estrategias, acciones y medidas tomadas para continuar con la prestación de servicios de guardería para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. Para tal efecto solicito al diputado secretario que tenga bien preguntar a quienes integran esta comisión si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. La diputada Patricia Pimentel tiene la voz. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, integrantes de esta comisión. La presente iniciativa, puesta a su consideración, fue promovida por quien hace uso de la voz, diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez, representante del partido Movimiento Ciudadanos. La acción legislativa de referencia tiene por objeto realizar un atento y respetuoso exhorto a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tamaulipas para que informe a esta soberanía las estrategias, acciones y medidas tomadas para continuar con la prestación de servicios de guarderías para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, por lo que procederé a leer las siguientes consideraciones. Quiero mencionar que los centros de atención infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social atienden el desarrollo integral del niño y de la niña a través del cuidado y fortalecimiento de su salud. Además, se brinda una sana alimentación y un programa educativo formativo acorde a su edad y nivel de desarrollo. Dichos espacios, comúnmente conocidos como guarderías, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 al 207 de la Ley del Seguro Social, son un centro de atención, cuidado y desarrollo integral para los hijos de los trabajadores en donde se les proporciona aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación, en apego al principio de interés superior de la niñez, en condiciones de igualdad, respeto y ejercicio pleno de sus derechos. Cabe señalar que dentro de los principales programas que implementan estos centros de atención y cuidado, se encuentran el desarrollo con alto valor educativo, nutricional, de preservación y el fomento a la salud de quienes asisten a dichos espacios. Asimismo, busca promover el desarrollo integral de las niñas y los niños, en instalaciones seguras y funcionales, brindar un servicio de calidad con respeto y calidez. Ahora bien, actualmente, el mundo, nuestro país y nuestro Estado, se encuentra atravesando una situación de salud pública complicada por la pandemia del virus COVID-19, el cual ha afectado de manera importante el entorno social en todos los ámbitos. Al respecto, los gobiernos federales, estatales y municipales han tenido que implementar acciones en materia de salud para que este virus no siga propagándose con el fin de salvaguardar la seguridad pública. Por lo tanto, esta iniciativa resulta procedente, ya que se busca proteger la salud del personal que forma parte de los centros de atención infantil, así como de las niñas y niños que acuden a ellas. Por lo tanto, vemos en esta acción legislativa un elemento más de apoyo para contribuir a la salvaguarda de la salud de las personas. Se tiene conocimiento que en fechas recientes se dio a conocer las estrategias a implementar para el regreso de este servicio, cuando se retomen las actividades laborales al levantarse la contingencia en las entidades federativas. De tal forma que es interés de esta comisión el conocer las medidas a implementar para los centros de atención infantil del seguro social con el fin de coadyuvar en la difusión de dichos servicios y coadyuvar a que se cumplan dichas medidas. Por lo que se estima viable exhortar de manera respetuosa a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas para que informe a este Congreso del Estado de Tamaulipas las estrategias, acciones y medidas que se han tomado por parte de la citada institución de salud respecto de los centros de atención infantil para seguir con su adecuado funcionamiento al momento de que se reanuden sus labores y evitar la propagación del virus COVID-19. Ahora bien, derivado de los trabajos realizados por parte de esta comisión, se hacen ajustes que por técnica legislativa resultan necesarios. Es cuanto. ¿Alguien más quiere tener el uso de la voz? Al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de estos órganos su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Patricia Pimentel. Quienes estén a favor, sílvanse indicarlo en los términos de ley. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En tal virtud se instruye en los servicios parlamentarios, realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. Diputadas y diputados, pasaremos al análisis de la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Profeco para que consideren reinstalar la Oficina de Atención y Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor del municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de acercar, defender y proteger los derechos de los consumidores matamorenses. Para tal efecto, solicito al diputado secretario que tenga bien preguntar a quienes integran esta comisión si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Tiene la palabra, tiene la voz el diputado Joaquín Hernández Correa. Muchas gracias, señor secretario. Me agradezco también sobre todo a ustedes, queridos diputados y diputados. La presente acción legislativa con su culpa fue promovida por los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional y presentada para su conocimiento por la diputada Gloria Ivette Vermea bajo los siguientes argumentos. Como se precisa, dentro del contenido de la iniciativa, la cual tiene como propósito exhortar de manera atenta y respetuosa a los titulares de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que consideren la reinstalación de la Oficina de Atención y Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor del municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de acercar, defender y proteger los derechos de los consumidores. La Procuraduría Federal del Consumidor es la encargada de empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo con un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir las injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. Compañeras y compañeros diputados, desde el conocimiento público, que derivado de los recortes presupuestales en el Gobierno Federal, en fecha 7 de agosto de 2019, se emitió mediante un comunicado que dichas medidas de austeridad provocarían el cierre de dos delegaciones y ocho subdelegaciones en el país, así como cuatro unidades de servicio, entre ellas la Oficina de Atención y Servicios que en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Esto fue difundido a través de la página web oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor. Derivado de lo anterior, es que emana la presente acción legislativa, ya que como se menciona, la prioridad de esta es que se reinstale dicha Oficina de Atención y Servicios, para que la ciudadanía pueda acudir y solicitar información y o presentar las jejas correspondientes. Ahora bien, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, cuenta con 520 mil personas que son consumidores de los más de 17 mil establecimientos instalados en dicho municipio. Lo que sin duda alguna, refleja que es uno de los municipios más dinámicos del Estado. Al lado del anterior, y que resulta sumamente importante destacar, es que derivado del cierre de la Oficina de Atención y Servicios y la de la Procuraduría Federal del Consumidor, en Matamoros, Tamaulipas, los diversos consumidores del municipio referido, tienen la necesidad de trasladarse hasta las oficinas de Profeco en los municipios de Reynosa y Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 90 y 300 kilómetros respectivamente, para poder recibir atención, orientación y poder presentar sus jejas, lo que claramente aleja los servicios que presta este organismo, sobre todo a las personas de menores ingresos, dejándolos sin acceso a la defensa que por derecho les corresponde, además de significar un duro golpe a la economía de los consumidores. Este hecho tendrá como repercusión que los consumidores queden al desamparo, ya que se provoca con ello el desánimo de las personas de tener que viajar a otro municipio para interponer quejas o bien darle cedimiento a los ya iniciados, y que al final del día resultará más costoso el gasto generado por el procedimiento que el valor de lo reclamado. Por lo anterior, y dada la dinámica comercial que influye en el municipio de Matamoros, va a ser esta ciudad una de las principales en presentar un alto índice de comercialización, razón por la cual solicito se declare procedente la propuesta legislativa puesta a su consideración. ¿Es cuando? Tiene la palabra el diputado Florentino Barón Sáenz Cómo. Muchas gracias. Me parece cubrir la esquina del Estado en Matamoros, en esta institución, está tantito para la historia, pero quisiera solicitarse, le pudiera agregar, que también se pudiera en un sitio de la Ede, por encontrarse a unos más de 60 kilómetros de distancia. Es una solicitud, una expectativa que pudiéramos agregarle a esta iniciativa, este exhorto, a la Secretaría de Economía de la Nación, para que pueda impedir que cambie en el sitio de la Ede. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Ivette Barón Sáenz Cáceres. Muy buenas tardes a todos compañeros, pues yo veo con muy buenos ojos también la inclusión del diputado Florentino. Hay municipios como Matamoros, como también como Nuevo Laredo, que por la población necesitan regresar a la oficina de la Profeco para dar atención a los que menos tienen, a las personas que hoy en día están sufriendo sobre los altos cobros de la Comisión, pero no nada más eso, sino también que quieren ir a hacer sus reclamos sobre las tiendas de autoservicio y todos los derechos que a ellos les corresponden. Entonces, les agradezco a todos ustedes y les pido su apoyo para votar esta iniciativa a favor. Muchas gracias. Muy bien. Es cuanto, diputado presidente, con relación a las participaciones registradas. Al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de estos órganos, su parecer, con relación a la propuesta presentada en primer lugar por el diputado Joaquín Hernández, agregando desde luego la moción que hace el diputado Florentino Sáenz y desde luego respaldado por la diputada Ivette Bermea. Quienes estén a favor, sirvanse indicarlo en los términos de ley. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad de votos. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios, realice el proyecto y también con las consideraciones expuestas en esta reunión. Procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, por favor, indicarlo para proceder, en su caso, al desahogo de las participaciones correspondientes. Agotado el objeto de la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma, dándose por válido los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 16 horas con 40 minutos del 17 de junio del presente año. Muchas gracias.